¡Aquí está peña arriba! ¡Aquí está peña arriba! ¡Soledor! ¡Aquí está ansiedad! ¡Qué no hay profesación! ¡Significamos! ¡Demonstrar! ¡Emprazad! ¡Pensad! ¡Que todo está! ¡Becón de tu corazón! ¡Puede cruzar! ¡Puede similidad! ¡Que nunca volverás! ¡Verdades! ¡Tú ya eres! ¡Tú reyes! ¡Mi desastre! ¡Un mal de dudas! ¡Y vida sin ti! ¡No! CAMINO sobre la alambre ¡Sin festivo podría! Evarico la desilusión de mi vida desfallecer Desbomate de sedición, guarda la piedra y oculta Cuenten las dudas, volvemos a cumplir como mentiras con Jesús ¡Mantar! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! Voy a recordar los buenos momentos Suena asignar que nunca volverán verdades Tuya ley, tu rey que mide el sastre Un mar de dudas sin fin de ser ¡Qué noven ahora! ¡Vamos a poder asaltar! ¡Vamos a poder! ¡Vamos a poder asaltar! ¡Vamos! Levantate, si ponte el pie Afronta el pie, detente el fin de ser Suéltate, no vuelto a ver No puedo decir, no puedo decir ¡Vosotros! Levantate, ponte el pie Afronta el pie, detente el fin de ser Suéltate, no vuelto a ver No puedo decir, no puedo decir No puedo decir, no puedo decir ¡Vosotros!